Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Voz e Imagen de la Sociedad Civil Buenas tardes, soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social los saludamos en este martes 16 de septiembre de 2014 fecha histórica para México me da muchísimo gusto como siempre, maestro en la educación Fernando Rojas Agis porque el día de hoy en el taller de lectura que tú eres el facilitador para este importantísimo programa hoy el tema que tú tienes ya definido es recordando a Mario Benedetti te quiero pedir que me permitas leer un texto un mensaje que recibe en Facebook de un profesor de nivel medio superior el profesor Héctor Gerardo Navarrete Colín que nos dice lo siguiente he visto el programa que usted conduce me parece muy interesante sus dos invitados y aquí se refiere, yo ahorita voy a explicar por qué se refiere a Germán Sánchez y a ti en el programa del 26 de junio que fue el primer programa en el que tú participaste hablando de la importancia de la lectura y llegaste para quedarte muchas gracias y entonces dice sus dos invitados me parecieron personas con una gran cultura y sobre todo la invitación a leer me parece maravillosa me sumo a todos aquellos que buscan con nuestra sociedad lea más especialmente los jóvenes es cierto hace mucha falta su servidor soy profesor de nivel medio superior y me gustó mucho la invitación a la lectura lo felicito a usted y a sus invitados muchas gracias así que esta felicitación muchas gracias muy amable y fíjate me da mucho gusto que sea un profesor eso es definitivo así es volviendo a que hablemos del tema con Mario Benedetti antes de entrar a Mario Benedetti y Jesús si me lo permites como hoy es día 16 de septiembre me traje poesía mexicana quiero leerles el himno el himno aquí está es un poema recordad que el himno es un poema escrito por Francisco González Bocanegra aquí está fíjate que hermoso lo escribió en el siglo XIX cuando Santana estaba en la presidencia una de las tantas veces que Santana gobernó publicaron un edicto para que se hiciera el himno nacional en un concurso y lo ganó Bocanegra y aquí está si me permites leerlo completo el himno porque no lo sabemos ni siquiera la parte que debemos saber mucho menos completo a los mexicanos pero vamos a intentarlo claro que sí lo voy a leer como poema no lo voy a cantar porque ese don nunca se me dio dice mexicanos al grito de guerra el acero aprestad y el bridón y retiemblen su centro la tierra al sonoro rugir del cañón ciño patria tus sienes de oliva de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió mas si os sale un extraño enemigo profanar con su planta su suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio en sangrientos combates los viste por tu amor palpitando sus senos arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente los laureles del triunfo tu frente volverán inmortales a ornar como al golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo corriente la discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos solo encuentra el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó del guerrero inmortal de Sempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor guerra guerra sin tregua el quintente de la patria manchar los blasones guerra guerra a los patrios pendones en las olas de sangre empapad guerra guerra en el monte en el valle los cañones o rizo nos truenen y los ecos sonores resuenen con las voces de unión libertad antes patria que inermes tus hijos bajo el yugo tu cuello dobleguen tus campiñas con sangre se rieguen sobre sangre se estampe tu pie y sus templos palacios y torres se derrumben con hórridos truendo y sus ruinas existan diciendo de mil héroes la patria aquí fue si a la lid contra huesta enemiga nos convoca la trompa guerrera diturbide la sacra bandera mexicanos valientes seguid y a los fieros bridones le sirvan las vencidas enseñas de alfombra los laureles del triunfo de ensombra a la frente del bravo Dalit vuelva altivo a los patrios hogares el guerrero a cantar su victoria ostentando las palmas de gloria que supieran en la lid ronquistar tornaranse sus labros sangrientos sus guirnaldas de mirnos y rosas que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar y al que al golpe de ardiente metralla de la patria enlazada sucumba obtendrán recompensa una tumba donde brille la gloria de luz y de iguala le enseña querida y su espada sangriente enlazada de laurel inmortal coronada formará de su fosa la cruz patria patria tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento si el clarín con su bélico acento los convoco a lidiar con valor para ti las guirnaldas de oliva un recuerdo para ellos de gloria un laurel para ti de victoria un sepulcro para ellos de honor este es el himno debo de confesar una cosa Fernando en la escuela en ningún nivel yo conocí completo el himno así es aquí está González Bocanegra por qué razón no se difunde el himno nacional en las escuelas no lo sé nada más las tres estrofas y dos coros es lo único que conocemos los mexicanos todos lo cantamos ya lo habíamos platicado que muchas palabras no las entendemos y les damos otro sentido pero bueno yo quería para no dejar pasar hoy el día 16 de septiembre leerles el himno nacional mexicano escrito en el siglo 19 si te fijas hay algo bien interesante aquí Jesús la separación no se nota la separación del del estado y la iglesia González Bocanegra todavía sigue invocando a Dios sigue invocando arcángeles y ángeles te fijas además bueno él era potosino ya era potosino San Luis Potosí tiene una gran tradición religiosa así es definitivo entonces bueno había influencia de parte de esto pero el himno mexicano aquí está yo invito a la gente a los que nos ven nos escuchan que lo lean que lo lean completito como ahorita no sé si ya lo habían leído o lo habían escuchado pero completo aquí está además este libro dice poesía mexicana si de 1910 a 1914 era el siglo XIX y principios del siglo XX poetas muy famosos mexicanos la gente ha de reconocer fíjate están hablando desde el fray Manuel de Navarrete Joaquín Fernández de Lizardi Andrés Quintana Roo el perequillo Sarniento Andrés Quintana Roo Francisco Ortega Francisco Manuel Sánchez de Tagle José María Heredia Manuel Carpio José Joaquín Pesado Ignacio Rodríguez Galván Fernando Calderón Francisco González Bocanegra Juan Valle Ignacio Ramírez el nigromante Guillermo Prieto Vicente Riva Palacio Ignacio Manuel Altamirano Manuel Acuña Manuel M. Flores Antonio Plaza Juan de Dios Pesa José Rosas Moreno José Peón Contreras José F. Murillo Agustín Cuenca Laura Méndez de Cuenca Joaquín Arcadio Pagaza Antonio Montesdoca Llobregón Enrique Díaz Granados Justo Sierra y otros imagínate Manuel Gutiérrez Nájera Salvador Díaz Mirón Enrique González Martínez José Manuel Tablada Es el primero y hay otro que va del 15 a época moderna Oye además que playa de 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 definitivo definitivo poetas mexicanos que dejaron la base para la gran poesía mexicana posterior ellos estaban ellos estaban en la época del romanticismo época del romanticismo y de ahí saltaron al modernismo y al al verso que se maneja en la actualidad de aquí abrevó obviamente Octavio Paz de todos estos grandes poetas indiscutiblemente aquí de aquí lo hizo entonces la poesía mexicana del siglo XIX y principios del XX es fundamental para entender el México moderno desde el punto de vista literario tenemos tarea para leer concreto el himno yo se lo recomiendo con mucho gusto que lo den Fernando cuando hablamos de personajes aquí hemos hecho un reconocimiento a Isabel Allende así fue hemos hecho homenaje a Julio Cortázar a Julio Cortázar y ahora Mario Benedetti y hablar de Mario Benedetti es de hablar del nivel de Cortázar hablar del nivel de García Márquez hablar del nivel de Octavio Paz de esos grandes escritores aquí en la mesa has traído algunos libros algunos porque él escribió muchísimo muchísimo aquí he traído algunos libros de cuentos como este con signos de nostalgia de Mario Benedetti este otro La muerte y otras sorpresas voy a leer algunos cuentitos de este La muerte y otras sorpresas que es el mismo en otra presentación La casa del ladrillo y el ladrillo que es una novela escrita en verso como puedes ver novela escrita en verso muy interesante ese experimento que hizo Don Mario el cumpleaños de Juan Ángel este lo recomiendo ampliamente todos pero este en lo particular para aquellas gentes que le gusta a la actividad social el participar activamente en movimientos sociales aquí Don Mario lo trabaja de la misma forma en verso dando una historia en prosa él fue un gran pero grandísimo aparte de poeta cuentista ensayista Jesús este libro de ensayos es fundamental para quien el que quiera conocer al Mario Benedetti ensayista aquí está el desexilio y otras conjeturas te acuerdas que platicábamos con Haas días pasados que el ensayo era una opinión muy particular acerca de un tema cualquiera que fuera Don Mario lo trabajó a la perfección también quiero comentar al rato algo de él La primavera con una esquita rota es otra de sus obras clásicas una serie de relatos cortos muy importantes también aquí viene la obra poética de Don Mario quiero leer un poema famosísimo que viene junto con este que es el amor las mujeres y la vida y un libro de cuentos clasiquísimo del Monteverianos que fue escrita por ahí de los 1950 del siglo XX que se dio a conocer con ello otro texto de ensayos el recurso del supremo patriarca son ensayos aquí está también para la gente que lo quiera comprar y leer de la misma forma este yo lo recomiendo mucho el escritor latinoamericano y la revolución posible para todos aquellos que tienen tendencias sociales deben de leer a Benedetti para entender un poco el contexto histórico social que había en Sudamérica en la época que él vivió y sobre todo para entender a México y entender lo que no hemos hecho no encontré la obra cumbre que para mí es la obra cumbre que es la tregua lo he de haber prestado y ya no me lo regresaron la tregua así pasa con los libros es una novela importantísima se han vendido 600 700 mil ejemplares de esa novela de la tregua es una obra muy importante de don Mario de don Mario Benedetti oye además es impresionante tú aquí has traído algunos una parte una parte de la obra de don Mario de Mario Benedetti así es fíjate que a mí me llama mucho la atención que en Facebook ahora el día 14 le mandan felicitaciones a Mario Benedetti como si Mario Benedetti viviera o sea es un hombre que para muchos está ahí presente sí por supuesto cumpliría 94 años sí nació en el 20 así es en el 20 1920 cumplirían 94 años ¿sabes que él se murió de amor Jesús? ¿cómo? sí él se casó con una vivió tuvo relación con una sola mujer toda su vida la mujer muere en 1990 por ahí y don Mario murió un año año feria después que ella le sobrevivió muy poco y murió de amor la gente que lo conoció de cerca aceptó que don Mario se fue siguiendo a su mujer de amor un hombre que fue capaz de escribir poemas hermosísimos como algunos que voy a leer sí murió de amor don Mario entonces no es tan cursi la cosa mucha gente dice ¿cómo va? murió de amor don Mario Benedetti si me permites leer un poema muy famoso de él muy muy que a mí en lo particular me agrada y espero que a la gente le agrade también se llama te quiero tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo en la calle codo a codo somos mucho más que dos y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero y porque amor no es aureola un cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos ¿qué te pareció Jesús? yo interpreto en dos caminos a Mario Benedetti en este bellísimo poema uno el amor el amor el amor por su mujer definitivo por lo que tú dijiste hace un rato o sea él fue un hombre enamorado de su mujer toda la vida toda la vida la amó toda la vida pero la otra la parte social ahí está ahí está inscrita es importante la parte social la parte de la sociedad considerándola él como el caminar ese codo a codo que más que dos somos más que dos somos más que dos somos más que dos caminando codo a codo si tú te fijas las metáforas que él maneja que él utiliza para hablar de esta cuestión social y no caer en el panfleto acuérdate que el panfleto es aquel documento mal elaborado que incita a la gente hacer algo en contra de los demás los panfletos que hacían los rusos en épocas de style los panfletos que hacían en época de hitler para engrandecer su su personalidad que son panfletos aquí no aquí él te invita a una actividad social pero poéticamente es muy diferente es muy diferente ser felices aún sin permiso ¿qué te parece eso? increíble ser feliz aún sin tener permiso aún sin tener permiso ¿qué te evoca esto Jesús? que aún cuando las circunstancias sociales sean terribles fuertes en todos sentidos de crisis hay que ser feliz hay que ser feliz y mira hay un poema por ahí creo que él dice de las personas que a él no le gustan ¿te acuerdas? hay un poema por ahí sí yo creo que Mario Benedetti siempre fue un hombre apasionado sí toda su vida con una actitud positiva ante la vida siempre él siempre imagínate él tuvo que abandonar Uruguay cuando la tiranía uruguaya se tuvo que ir a vivir a España allá vivió muchos años de su vida por la manera de pensar él a través de sus escritos invitaba a la gente no solamente a cultivarse sino a cambiar de actitud social él era un hombre comprometido aquí en este ve el título el escritor latinoamericano de la revolución posible él habla de una revolución cultural él no hablaba de una revolución armada revolución cultural es donde los mexicanos todavía tenemos mucho camino por andar culturalmente hablando los mexicanos carecemos de muchas cosas tenemos que trabajar mucho Jesús el estado tiene que trabajar para que el pueblo mexicano se cultive de mejor forma y entienda entienda que la cultura es todo es todo en la vida se ha mal interpretado cuando se habla de cultura la cultura de la de bellas artes la cultura de la ópera de la música clásica esa es una parte pero también tenemos que la cultura son las tradiciones son las costumbres son lo que vamos dejándole a una generación posterior a la nuestra lo que adquirimos de una generación anterior todo es cultura Jesús esta pluma es cultura lo que estamos haciendo es cultura entonces don Mario creó una revolución cultural por eso estos grandes escritos de este hombre maravilloso Jesús hay que leerlo hay que leerlo hay que buscar la manera de de tenerlo a él como como alguien cercano si me permites deja leerte este por favor lo platicamos antes de leer algunos cuentos el amor es un centro una esperanza un huerto un páramo una migaja entre dos hambres el amor es campominado un jubileo de la sangre cáliz y musgo cruz y sésamo pobre bisagra entre voraces el amor es un sueño abierto un centro con pocos filiales un todo al borde de la nada fogata que será ceniza el amor es una palabra un pedacito de utopía es todo eso y mucho menos y mucho más es una isla una borrasca un lago quieto sintetizando yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra una esperanza un fantasmita que palabras para hablar del amor fíjate nada más y fíjate como el amor te lleva de un extremo a otro sí o de repente puede existir la llama del amor y se consume así es ah cuando habla inclusive en esta última parte de la esta fruta la alcachofa la alcachofa que le vas quitando sí le vas quitando las capas así es para poder comerla que además es exquisita era un ser privilegiado este hombre cuando la gente me dice que la poesía es cursi vamos leyendo a Benedetti y después platicamos no pues la gente se queda impresionada como es posible que un hombre haya escrito eso pues sí y vuelvo a repetirlo fue poeta fue narrador escribió cuentos escribió novela escribió ensayos imagínate de lo que estamos hablando generalmente los escritores se van por una de estas cuatro áreas generalmente algunos son poetas y escritores de narrativa corta o novela y cuento pero encontrarse un hombre con las cuatro virtudes es muy es casi imposible hacerlo yo lo hacía con mucho con mucho cuidado y lo hizo también también que está considerado te vuelvo a repetir uno de los grandes grandísimos escritores latinoamericanos si me permites Jesús vamos a leer un pequeño cuento de este libro con o sin nostalgia de Mario Benedetti se llama relevo de pruebas un pequeño un pequeño esto es pequeño pero aparenta ser larguito voy a tratar de leerlo rápido adelante por favor hoy traigo dos pecados padre ¿sabe cuál es el número uno? que no me confieso ni comulgo desde hace dos años el número dos es más complicado y además muy largo de explicar pero alguien tenía que contárselo tengo que deshogarme padre no puedo hablarlo con mis amigas ni con mis hermanas porque es algo secreto muy secreto ni menos que menos con mi novio usted ya se va a dar cuenta por qué así que me dije ¿quién mejor que el padre Morales? primero porque usted fue muy bueno conmigo cuando estaba en la otra parroquia eso lo primero y también porque usted está obligado a guardar el secreto de la confesión o estoy equivocada ah bueno y otra cosa no estoy tranquila con mi conciencia como le diré padre creo que estoy en pecado y tengo miedo de que sea mortal ¿usted tiene tiempo ahora? porque si no tiene vengo otro día lo que pasa es que un poco es un poco largo ¿sabe? entonces ya que tiene tiempo empezaré por el principio usted sabe que desde hace 5 años yo trabajo como manicura en la peluquería de caballeros Ever Ready la clientela es muy buena gente fina realmente caballeros lo noto por las manos la piel suave ¿entiende padre? además el patrón no deja que los clientes se metan con una porque ese es el peligro de mi oficio como una tiene inevitablemente que tocar las manos del cliente este a veces se cree otra cosa se hace ilusiones que se yo además yo también tengo la piel muy suave y eso ayuda a que ellos piensen que mi ademán profesional no es solo eso no es solo eso sino una semicaricia pero el patrón es muy responsable y mientras corta el pelo se la pasa vigilando no es como el patrón de la otra peluquería el salón Eusebio que más bien favorecía las arremetidas de los clientes por eso cambié de trabajo también hay que considerar que al Ever Ready vienen no solo jefes bancarios gerentes diputados ediles incluso algún ministro sino también diplomáticos estos siempre quieren que les haga las manos no sé será que también tienen tiempo disponible o más plata también hay otros que son diplomáticos a medias quiero decir ellos dicen que no son pero yo me doy cuenta de que si son justamente mi problema empezó con uno de estos en la peluquería lo llaman Mr. Cooper se pronuncia Cooper pero vaya a saber cómo se llama siempre se hacía las manos conmigo y eso que somos tres las manicuras muy respetuoso habla español perfectamente pero claro hay palabras que las dice mal alguna vez hablaba del tiempo o del cine o de su país o de punta del este pero por lo general se quedaba callado contemplándome mientras yo trabajaba a mí eso no me pone nerviosa porque después de tantos años de oficio estoy acostumbrada una manicura padre es casi como una actriz solo que el público es una sola persona y aplaude nada más que con los ojos bueno una tarde Mr. Cooper me dice señorita nunca me llamó Claudia como hacía el resto de la clientela sino muy respetuosamente señorita hay un trabajo bien remunerado para el que se precisan dos condiciones belleza y discreción y usted sé que tiene la primera pero no sé nada sobre la segunda en el primer momento me sorprendió porque la verdad es que aquello era y no era un piropo como si me dijera usted es linda y a mí que me importa claro que en aquel momento lo importante para mí era la posibilidad de tener una entrada extra y no podía dejarla escapar siempre por supuesto que se tratase de un trabajo honesto y moral ya ve padre yo no he echado un saco roto sus consejos entonces le dije que podía preguntarle al patrón acerca de mi discreción ya le pregunté dijo pero quería saber qué concepto tiene usted de sí misma qué complicado era un trabajo muy confidencial muy reservado me hizo varias preguntas sobre política ¿se da cuenta padre? preguntas sobre política nada menos que a mí sobre marxismo y democracia libertad y cosas así siempre supe muy poco de todo eso sin embargo parece que quedó conforme porque me citó para una entrevista en su oficina no le hable con nadie señorita me recomendó así que no le pude consultar ni siquiera con el patrón me hice ilusiones de que aquello sería como una película de espías así de emocionante pero fue sencillísimo al menos al principio consistía nada más que en ir a una a una boite con alguno que otro señor generalmente extranjero y son sacarle algunos datos nada importante simplemente detalles familiares ya la primera vez averigüe todo lo que quería Mr. Cooper facilísimo me pagaron una ponchada de pesos en tres meses hice cinco o seis de esos trabajitos el asunto siempre consistía en ir a cenar a bailar y conseguir datos para mi novio tuve que inventar alguna explicación así que con permiso de Mr. Cooper le dije que había empezado a trabajar para una agencia que atendía turistas extranjeros yo no sé cómo hacía Mr. Cooper pero se las ingeniaba muy bien para organizar mi actividad con esos trabajitos yo ganaba muchísimo más que con la peluquería pero no dejé el trabajo de manicura no sólo por las dudas sino también porque Mr. Cooper decía que era mejor que lo conservara todo fue muy bueno hasta que vino el asunto del cubanito desde el principio me di cuenta de que esta vez la cosa iba a ser distinta una tarde me hizo ir a su oficina y estuvo hablándome como dos horas antes de decirme francamente de qué se trataba primero me explicó todo eso del castrismo y del peligro que representaba para el mundo libre porque esa gente era comunista y de los peores y a las madres les arrancaban los hijos para enviarlos a Rusia y a todos los que no eran comunistas los mandaba al paredón claro que a mí todo eso me parecía espantoso y así se lo dije de pronto se cayó me miró fijo y me preguntó usted me va a perdonar la impertinencia señorita pero necesito saberlo para decidir si puedo encomendarle una misión que esta vez será importante usted es virgen me pregunta padre qué pregunta le dije pero Mr. Cooper entonces él muy fino con mucho tacto me explicó que yo no tenía obligación de contestarle pero que claro en ese caso no me podría dar ese nuevo trabajo el cual estaría mejor remunerado que de costumbre en realidad yo ya me había habituado a los nuevos ingresos además usted bien sabe padre cómo ha subido todo y que ahora la plata no alcanza para nada yo no soy virgen padre y usted lo sabe mejor que nadie porque vine a confesarme con usted y se lo dije pero fue solamente con mi novio ya sé padre ya sé que eso no justifica mi pecado pero no me va a negar que es mucho menos grave que si fuese con cualquier otro entonces le dije a Mr. Cooper o como se llame mire señor yo no tendría por qué decírselo pero soy virgen que se había creído ya sé padre que es mentira pero no es sacerdote como usted y por lo tanto no está obligado a guardar el secreto además en las películas de espionaje siempre graban las conversaciones comprometedoras en cambio ustedes los curas no graban al menos así lo creo no padre si yo estoy tranquila decía nomás en cuanto le aseguré que era virgen se quedó muy pero muy satisfecho y solo entonces me puso en antecedentes del asunto o por lo menos de lo que yo entonces creí que era el asunto resulta que en la embajada cubana trabajaba un muchachito que era muy buena persona y claro estaba disgusto pero como se sentía prisionero del comunismo no se animaba a dejarlo todo por miedo que lo mataran pobre después supe que era el encargado de las claves me dijo Mr. Cooper que ellos en realidad yo no sé todavía a quienes se refería exactamente cuando decían nosotros los quería ayudar para que se salvara y a su vez Mr. Cooper quería que yo les diera una mano ¿cómo? nada menos que seduciendo al muchachito y por eso era tan importante que yo fuera virgen a fin de que él no desconfiara es decir que no me tomara por una profesional todos tenemos algo personal que ofrecer a la democracia y al mundo cristiano me dijo Cooper usted lo que tiene que ofrecer es su belleza es su mejor arma y también su mejor argumento otra vez sentí que aquello era y no era un piropo sin embargo eso que me dijo fue en cierto sentido importante para mí padre con usted puedo ser franca yo sé que no solo soy linda sino que además estoy como le diré muy bien dotada para el amor no para el amor divino como usted sino para el humano ese que ustedes llaman carnal le diré más a veces me preocupa porque creo que estoy demasiado dotada bueno una de las formas de terminar con esa preocupación era darle un sentido moral lo que Mr. Cooper me pedía era que yo cumpliera una actividad mirada fríamente suele ser considerada pecaminosa que iba a estar al servicio de una causa enaltecedora y altamente moral lo pensé cinco minutos y le dije que sí no padre este no es el pecado número dos que le anuncié al principio yo no lo considero pecado padre no sé qué piensa usted pero me acuerdo que cuando estaba en la otra parroquia usted siempre nos decía que había que estar dispuesto a los mayores sacrificios con tal de defender la moral cristiana y luchar contra el comunismo y lo recuerdo perfectamente otras formas del anticristo este es mi sacrificio así que no es pecado estoy segura no por favor no me interrumpa ahora padre déjeme primero contarle toda la historia una de las maneras que había ideado para ayudar al muchacho y animarlo a que dejara la embajada castrista y pidiera asilo era hacer que se enamorara de mí eso al menos me dijo después fue un poco distinto hubo además un aspecto que Mr. Cooper no estuvo bien no me dijo que el muchacho era casado fíjese padre que eso cambia bastante las cosas no tampoco por eso lo considero pecado pero debía haberme lo dicho no le parece le voy a abreviar si se enamoró de mí perdidamente cuando íbamos al apartamento de uno de mis amigos uruguayos si padre íbamos a un apartamento y nos quedábamos un rato acostados después de hacer el amor claro padre que hacíamos el amor me decía cosas muy lindas llena de imágenes me compraba flores y plantas que yo no conozco ni nunca había oído nombrar ni tampoco me acuerdo ahora de sus nombres para decirle a usted cuáles eran Eduardo porque se llama Eduardo estaba tan preocupado con lo mucho que yo le gustaba que no tenía muchas ocasiones para hablarme de política pero una tarde me habló imagínese mi sorpresa padre cuando me entero de que él no quería dejar su trabajo y que por el contrario estaba muy conforme con el castrismo y el paredón y todo eso lo que él quería era dejar a su esposa no al comunismo al siguiente día fui y se lo dije a Mr. Cooper y él me aseguró que Eduardo hablaba así porque tenía miedo de que yo fuera y contara pero yo bien sabía que no le inspiraba miedo ningún tipo de miedo deseo si le inspiraba y como perdone padre pero nunca miento y a mí no me dejó conforme la explicación de Mr. Cooper Eduardo se quedaba a veces callado mirando el techo pero nunca tan abstraído como para entre tanto no hacerme caricias acaricia también a mí lo reconozco me gustaba el trabajo pero no comprendía claramente qué pretendía de mí Mr. Cooper el sábado llegué yo a la primera al apartamento los dos tenemos llave y Eduardo que conmigo ha sido siempre muy puntual no llegaba nunca al final apareció como dos horas más tarde de lo convenido estaba pálido alterado al principio no quería decirme qué le pasaba complicaciones del trabajo decía después nos acostamos ese día lo hizo como con desesperación más tarde me contó todo parece que iba solo por 18 y de pronto a la altura de Yaguarón sintió que lo llamaban desde un auto estacionado se acercó en el auto había dos tipos entonces uno le preguntó sin ningún preámbulo si no quería colaborar con ellos él preguntó ¿y ustedes quiénes son? somos nosotros y basta contestó uno de los hombres y le mostró un montón de billetes según Eduardo allá había por lo menos 5 mil dólares eran todos billetes de a 100 esto es solo la mitad de lo que te corresponderá si colaboras con nosotros dice Eduardo que él cometió el error de preguntar qué pretendían que hiciera las claves dijo el hombre Eduardo dijo que ni por esa plata ni por ninguna plata entonces el otro hombre que hasta ese momento no había hablado sacó del bolsillo una foto en la foto aparecíamos Eduardo y yo saliendo de una casa no del apartamento sino de una casa de citas porque las dos primeras veces habíamos ido a una casa de citas si te pones empecinado y no ayudas le enviaremos esto a tu mujer así que pensalo un momento entonces uno de los hombres bajó del coche fue hasta la esquina donde había una mujer que vendía bananas le compró tres y se acercó nuevamente al auto le atendió un Eduardo y él le dice que estaba tan nervioso que la tomó entonces el tipo dijo también hemos fotografiado este cordial incidente ¿para qué? preguntó Eduardo para enviárselo a tu gobierno así compuraban con qué gusto aceptas un platanito Eduardo no dice bananita dice platanito de gente como nosotros entonces lo hicieron bajar del coche lo metieron el fajo de dólares en el bolsillo y lo dejaron solo por eso había demorado me di cuenta de que no sospechaba nada de mí el pobre no sabía que yo de algún modo participaba en la operación le pregunté qué pensaba hacer y dijo que entregaría el dinero en su embajada y contaría todo ¿y tu mujer? al carajo con mi mujer perdone padre él dijo así y en cierta manera a mí me gustó me gustó el que lo dijera después yo me fui tomé un taxi y aunque era sábado pensé que a lo mejor Mr. Cooper estaba trabajando en su oficina así que allí me dirigí sí estaba trabajando le conté lo que había dicho Eduardo y me dio la impresión de que él ya lo sabía eso no está bien Mr. Cooper le dije usted no puede obligarme a hacer cosas así nunca me sentí tan mal créamelo una cosa es que el muchacho sea comunista y cada vez estoy más segura de que él está conforme de serlo y otra muy distinta que a mí me compliquen con semejante chantaje hasta que dije la palabra chantaje Mr. Cooper sonreía pero a partir de ese momento se le cambió la expresión él que siempre había sido tan respetuoso murmuró no sé qué cosa en inglés y después me dijo furioso basta de estupideces yo abrí tamaños ojos porque la verdad era que no me esperaba esa grosería y él agregó puede quedarse tranquila nunca más trabajará conmigo y sabe por qué porque es demasiado estúpida confío sin embargo en que su escasa inteligencia le alcance para dar cuenta de que no puede hablar con nadie de este asunto con nadie ¿está claro? si habla con alguien nosotros tenemos cómo averiguarlo y entonces aténgase a las consecuencias yo solté el llanto padre no pude evitarlo pero ese hombre es un insensible verdaderamente un insensible ¿crees que se ablandó? nada él el tono más furioso aún agregó y ni intente siquiera comunicarse con el otro imbécil prohibido ¿me entiende? aquí tiene el dinero vi el sobre de siempre quizá más abultado que otras veces pero no pude tomarlo no pude lo dejé sobre la mesa y salí ese fue el sábado pasado padre ¿ve cómo todavía lloro cuando me acuerdo? fue una cosa humillante y además a mí me gusta Eduardo y no podré verlo nunca más y yo eso no lo puedo soportar y aquí viene mi segundo pecado aunque no estoy segura de que lo sea dígame francamente padre Morales ¿usted cree que es pecado mortal enamorarse de un comunista casado? oye ¿qué narrativa de Mario Benedetti? uno se imagina muchas cosas la parte política que delicada si ya lo viste que delicada la parte política pero que manera tan fina de tratar el asunto el asunto si si porque hablar de comunismo hablar de lógicamente habla de Castro del Castro de Fidel Castro habla de todo lo que es esta maraña de de espionaje el espionaje es algo terrible por supuesto y aquí hay una escena de espionaje o escenas de espionaje con la participación de de esta manicura de Claudia pero además de Eduardo así es este chico casado me imagino que siendo joven idealista creyente de 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 una manera de un camino como es el comunismo en el que él creía si por supuesto que creía quien para ti es el actor principalísimo de esta de este cuento de Benedetti o pueden ser varios por supuesto si cual es el trasfondo de este cuento o cuales son los trasfondos porque puede haber varios también definitivo si yo creo que en el caso de Claudia una mujer decidida si una mujer honesta honesta en lo que estaba haciendo si una mujer responsable una mujer inteligente aunque Cooper la trató terriblemente ¿qué papel juega la iglesia católica en este cuento? la iglesia católica son los oídos si Claudio es un oído es una es una una confesa pero como ella seguramente hubo mucho más si por supuesto que llegan con el sacerdote confiando en que lo que le digan al sacerdote si es si va a guardar como secreto de confesión no se habla más allá respecto del secreto de confesión no sabemos que más puede existir con esos secretos de confesión que se hacen permanentemente yo creo que la iglesia siempre ha tenido un papel importante históricamente en todas las culturas definitivo en todas las culturas pero más la iglesia católica pero más la iglesia católica definitivamente la iglesia católica ha influido notablemente en la historia de los pueblos latinoamericanos en algunos europeos por supuesto pero en latinoamérica ha influido notablemente en que los pueblos es triste decirlo no se hayan desarrollado adecuadamente definitivo definitivo si tú te fijas qué religión profesan los países desarrollados en todos los ámbitos cultural político social y económico protestantismo son protestantes son protestantes jesús y nosotros católicos del río bravo hacia abajo hasta el río de la plata católicos entonces qué interesante manejo del de la actividad de los sacerdotes con la confesión con el pecado cómo lo maneja pero cómo maneja claudia astutamente el pecado le dice eso no es pecado padre tener relaciones amorosas con un hombre casado no es pecado y al final le dice perdón con un hombre pero al final qué final cuando le dice padre será pecado estar enamorada de un joven comunista casado y además casado y además casado qué final te transporta a un juego enorme de palabras hablo de política hablo de amor hablo del chantaje de los espías fíjate nada más en unas cuantas hojas hablo de la iglesia hablo de la moral bien entendida qué moral juega la muchacha cuando la iglesia le impone otra moral y ella juega la suya es cierto qué interesante ese es Mario Benedetti fíjate que cuando escuchaba uno de comunismo sí y estamos hablando de años recientes no 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 ahí me tocó cuando yo era adolescente sí claro sí por supuesto era materialmente pecado sí totalmente eso te lo decía la iglesia era pecado sí este cuento este cuento lo lo este lo escribió en épocas recientísimas déjame ver si le pusieron aquí fecha no 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 tiene la fecha pero lo escribió muy reciente fue de mil novecientos setenta y tantos setenta y cinco sí no realmente no no es muy viejo no es son más más viejos por así decirlo los cuentos de monteverianos que los de cono sin nostalgia él fue un hombre comprometido Jesús con las causas sociales sin caer en el panfleto eh tú ahí no sabes si él era realmente de izquierda no lo era si era comunista no lo era si era católico no lo era porque ahí te en muchos de sus textos habla de la iglesia no lo sabes pero si sabes que es un gran escritor ahí te lo deja ahí te deja para el análisis que es lo que yo he invitado a la gente leer para el análisis fíjate que acaba de morir hace poco lo platicamos tú y yo aquí un doctor Hitler se apellidaba Hitler no Hitler Hitler con G mexicano matemático excelso fue alumno de Hitler de Hitler perdón de Einstein perdón por la aberración que acabo de decir me acordé de los alemanes de Einstein en Princeton todavía le tocó bueno este hombre fue un enorme matemático mexicano acaba de fallecer hace poco y fíjate lo que comentó en la última entrevista que le hicieron lo que hemos platicado aquí tú y yo hasta la saciedad si el pueblo no sabe leer no va a aprender matemáticas es verdad es cierto palabras más palabras menos si el pueblo mexicano no aprende a leer dice porque la escuela nos enseñan a deletrear muy bien pero no nos enseñan a comprender a interpretar un texto si el día que lo hagamos la matemática la física la química la biología va a ser relativamente sencilla de entender si si mira te acuerdas que dijimos eso que éramos hombres simbólicos es cierto mira me transportaste a a la imagen de mi nieto más pequeño de 7 años 7 años Víctor Vic porque él ya va ahorita en segundo año de primaria y tiene un un profesor que a mí me me agrada un hombre joven Daniel Martínez y él me dijo tres cosas cuando platicé con ese profesor dice miren ahí me gusta la atención personalizada de mis alumnos darle tiempo a cada uno de ellos les les promuevo el trabajo en equipo así es y un tercer punto que me mencionó fue dice el respeto el respeto entre todos entre todos un principio fundamental y cuando iba yo conversando sobre este tema con con su abuelita y yo si nos dice eso nos lo dijo el maestro Daniel desde el primer día de clases que maravilla se quedó grabado se quedó grabado y mira cuando le pregunté en días recientes porque esto fue la semana pasada que estuve en algunos análisis entonces tuve la oportunidad de ir a recoger a mi nieto y le pregunté oye que materias de con tu maestro Daniel te gustan y sabes cuáles fueron los que me dijo matemáticas y español ahí está naturalmente pero naturalmente por eso tus enseñanzas tu experiencia todo lo que tú captas Fernando y que lo traes aquí al programa y que lo podemos transmitir y que si esto en la realidad fíjate algo tan importante el que no sabe leer no puede aprender matemáticas no las va a aprender bien y no va a saber para qué sirven las matemáticas fíjate son tanto la lectura como la matemática son simbólicas es interpretación de símbolos y decía el maestro Gittler le ponen a un muchacho el enunciado resuelve esta ecuación de segundo grado por la fórmula general si no sabe leer no saben de qué estamos hablando es verdad es el problema número uno que bueno que lo dijo él también obviamente él sabía mucho más que yo de esta relación matemática español pero qué maravilla ahí está el estado debe de ponerle mucha atención a esto porque el leer todos sabemos leer pero no sabemos interpretar comprender comprender viste todo lo que le sacamos a este cuento de Mario Beneletti sí 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 pero además es un cuento corto es corto lo viste completo completito lo que pasa es que bueno a mí me angustia porque aquí estamos con el tiempo muy corto y la gente no quiero que se vaya a aburrir la gente pero ve qué maravilla de cuentos yo les invito recuerden que tenemos chat si alguno de ustedes nos quiere escribir dar un comentario alguna aportación como en el caso del profesor Héctor Gerardo Navarrete Colín a quien le dije sí que me permitiera leer sí este texto sí aquí en el programa y me dijo con mucho gusto no claro eso ayuda muchísimo a la gente que nos escucha que nos ve que nos hace el favor de vernos y escucharnos estoy buscando otro cuento otro cuento muy fuerte ya sabes que cuando los andamos buscando no aparecen Jesús no aparecen es que son muchos libros los que has traído el día de hoy el 80 creo que ya lo sí pero lo señalo ya que mira este es muy cortito Jesús si me permites sí ojalá no se alcance el tiempo es muy corto mira se llama el otro yo se trataba de un muchacho corriente en los pantalones se le formaban rodilleras leía historietas hacía ruido cuando comía se metía los dedos en la nariz roncaba en la siesta se llamaba Armando corriente en todo menos en una cosa tenía otro yo el otro yo usaba cierta poesía en la mirada se enamoraba de las actrices mentía cautelosamente se emocionaba en los atardeceres al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos por otra parte el otro yo era melancólico y debido a ello Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo una tarde Armando llegó cansado del trabajo se quitó los zapatos movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio en la radio estaba Mozart pero el muchacho se durmió cuando despertó el otro yo lloraba con desconsuelo en el primer momento el muchacho no supo qué hacer pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo este no dijo nada pero la mañana siguiente se había suicidado al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando pero enseguida pensó que ahora sí podría ser íntegramente vulgar ese pensamiento lo reconfortó sólo llevaba cinco días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad desde lejos vio que se acercaban sus amigos eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas sin embargo cuando pasaron junto a él ellos no notaron su presencia para peor de males el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban pobre Armando y pensar que parecía tan fuerte tan saludable el muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia pero no pudo sentir auténticamente melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo fíjate esta dualidad del ser humano te acuerdas que cuando hablamos de Maquiavelo que nos decías tú es que hay dos facetas buena y mala puede ser un tirano ser amado y decíamos aquí porque tú nos preguntas si es posible si es posible porque entonces el tirano puede darle la vuelta a su imagen y ser otro así es como aquí un chico me imagino irreverente vulgar que deja decirte déjame decirte de esto existe mucho actualmente más que de lo que se imagina uno más de lo que se imagina uno han cambiado mucho las cosas sin embargo cuando llega la luz a la conciencia o se crea la conciencia del ser humano el ser humano cambia y se modifica así es y mira este es un cuento fuerte porque se dice fácil lograr que un yo desaparezca te desconectes de él así es para hacer lo que tú quieres ser así es porque en su interior él quería ser le gustaba ser una gente educada con una buena mirada con unas buenas relaciones así es y de repente el hecho de pensar que ya se desprendió uno y aquí aparentemente el que sobrevive es el el chico mal creado el chico aparentemente aparentemente pero que pasó en la realidad que fue que fue el que falleció que fue el que se acabó se acabó se acabó y fíjate yo creo que este ejemplo además dicho con unas palabras increíbles de Mario Benedetti cuántas historias de estas hay en los seres humanos de personas que vivieron una situación así y de repente algo pasó en su vida les llegó una inspiración y cambiaron totalmente él decía que escribía Jesús de la cotidianidad de lo que él veía de lo que él sabía que él casi no escribía ficción él escribía de lo de los uruguayos del día de lo que veía en la calle de lo que le platicaban en el camión en el restaurante de las pasiones humanas si tú te fijas la escritura de Benedetti es muy diferente de la escritura de García Márquez donde García Márquez habla del realismo mágico si si entonces muy diferente pero este hombre escribe con una crudeza poética por así decirlo es muy duro en algunos escritos pero te lo escribe con una poesía en prosa que es entendible y lo manejas maravillosamente la dualidad humana la dualidad humana mira me hiciste recordar con este cuento de Mario Benedetti a Ejartole Ejartole era un hombre preparado en este momento pero a los 29 años de edad ya quería suicidarse sentía que ya no había nada en la vida por hacer sin embargo él cuenta en su historia que una noche hubo alguien allá afuera de él que le estaba diciendo oye y yo merezco estar en ese cuerpo tuyo su conciencia conciencia y este hombre tuvo una inspiración que cambió y entonces él escribió un libro que se llama El Poder de la Hora y cómo es posible que alguien que en su momento quiso suicidarse se ha convertido en un gran escritor y en un gran conferencista mundial así es así es y entonces como Mario Benedetti en su cuento habla de esas realidades definitivo lo que puede suceder con el ser humano y esto es ideal que pasara en México con tantos jóvenes que tenemos así es definitivo ese es un cuento para todas las edades pero creo que es muy propio para los jóvenes si ahorita si te fijas los jóvenes están en otra en otro momento de la galaxia por así llamarlo están abstraídos en otras cosas realmente no tienen un sentido de vida yo así lo veo yo trabajé muchos años con jóvenes jóvenes que no tenían sentido de de pertenencia no tenían sentido de la identidad no tenían el sentido de la vida como tal pero ni hace a su familia nada nada no no y ahora yo no critico la tecnología la tecnología se presupone que ayuda a un bienestar humano a hacernos la vida más placentera pero también aislado a la gente los celulares aíslan a la gente las computadoras aíslan a la gente ya no hay esa relación directa con el amigo con la novia con el esposo con la esposa con la amante quien la tenga y se atreva a hacerlo mientras don Mario Benedetti no los cache porque escribe un cuento de ellos entonces ese es Mario Benedetti Jesús como puedes ver de poemas excelsos de amor a poemas comprometidos de los que van codo a codo cuentos durísimos que hablan de cuestión política para analizarlo y no hemos hablado si es bueno o malo el comunismo porque este programa no es para eso simplemente sencillamente estamos hablando de lo escrito y que hay que leerlos Jesús hay que leerlos creo que alcanzamos a leer un un poema no se si alcanza el tiempo tenemos tiempo todavía si mira un poema que ahorita que estaba yo reflexionando contigo me acordé de él déjame encontrarlo te vuelvo a repetir cuando los quieres que salgan no salen y cuando no quieres llego a mi casa y me dice mi esposa ¿por qué no lo marcaste? digo si lo marqué señora pero estando allá con el gusto de estar con Jesús y en el programa todo se cambia el 84 permíteme ya lo encontré a mí me gusta mucho el 84 vamos a ver si a la gente le gusta que es lo importante que busque fíjate se llama táctica y estrategia mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros pero que entre los dos no haya telón ni abismos mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera ni sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites es nada más que poema de amor tan maravilloso no 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 inconmensurable si 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 fíjate cómo habla de la mirada de una manera tan tan bella el significado de la mirada el significado de la mirada siempre él siempre en la mayoría de sus textos qué bueno fíjate ya lo ya lo estás gozando demasiadísimo siempre tiene la mirada él para él es el espejo del alma como se ha dicho siempre y es cierto él todo lo refleja en la mirada del hombre a la mujer de la mujer al hombre la mirada de los amigos si pero hay van las palabras que utiliza mi táctica mi táctica y luego mi estrategia mi estrategia términos militares sí sí táctica y estrategia así es que ahora ya la administración moderna la ha utilizado pero son militares son militares qué bueno que hablamos de esto Jesús los militares han sido creadores de muchas cosas positivas para la humanidad a pesar de que bueno ellos cumplen una función específica del salvaguardar a un país en contra de unos enemigos pero ya lo dijiste ellos inventaron la táctica y la estrategia que ahora la utiliza la administración pública moderna ellos inventaron la internet Jesús ellos fueron claro 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 en Estados Unidos los militares la inventaron ellos fueron los primeros ellos inventaron con las matemáticas han inventado han tenido muchos avances tecnológicos que ahora son de utilización universal y pública social pero ellos han tenido muchos avances tan solo en internet ellos fueron las que empezaron a hacer los primeros experimentos para interrelacionarse unos con otros con códigos y todo que luego ya vinieron los sabios norteamericanos ya viendo desde el punto de vista comercial le dieron el impulso que todos conocemos pero los militares lo ven desde el punto de vista utilitario para su servicio de ellos recuerdas que en la segunda guerra mundial había unos códigos con palabras indígenas si claro es el lenguaje para los mensajes secretos y tu te has de acordar quien descifraba estos mensajes eran matemáticos aunque vinieran en palabras indígenas aunque vinieran en palabras en otros idiomas un matemático con cierta capacidad podía descifrarlos sin ser lingüista sin ser lingüista si porque también los enemigos usaban también sus propios códigos sin ser lingüista simplemente por los simbolismos que se manejan y que bueno que tu nieto que bueno ojalá tu nieto un día venga aquí para que platiquemos con él que es la matemática que es la lectura y vas a ver que es sorprendente para los niños y para los padres cuando te ibas a imaginar que un niño de 7 años te dijera las materias que más me agradan que me da mi maestro matemática y español increíble y además esto me hizo vamos sentir esta gratitud hacia su profesor definitivo un hombre joven pero ya con conciencia de lo que está haciendo en México hay muy buenos maestros Jesús más de los que nos imaginamos desafortunadamente el estado no los ha sabido aprovechar eso es la realidad la realidad es esa al maestro mientras no se le dé el apoyo que necesita no va a pasar nada Jesús no va a pasar nada el maestro está mal pagado el maestro tiene que cumplir doble turno para tener un ingreso decoroso para llevarlo a su casa te imaginas grupos de 40 hasta de 50 alumnos cuando va a tener oportunidad de atender especialmente a un niño que lo necesita nunca y que tal se les critica que tal se les dice no pasaste el examen no eres apto o una palabra que no me llega a la mente que utilizaron hace poco para decir a los jóvenes que egresaron de las normales como les cortaron ya las alas no, no es así yo pienso que los maestros deben de retomar en grupo la importancia que tienen y demostrarle al estado que ellos son importantísimos antiguamente tú te vas a acordar en nuestra juventud o en nuestra infancia el maestro y el sacerdote eran seres importantísimos en la comunidad y ahora ni uno ni otro pero que nos interese el maestro este es Mario Benedetti era un maestro él nunca fue maestro de aula pero era un maestro de la vida un maestro de la literatura un maestro del amor desafortunadamente te digo sus textos escritos en ensayos son largos son largos pero aquí te quiero comentar uno que me impresionó muchísimo él habla de los críticos de los críticos de arte de los críticos él no creía en los críticos él decía que un crítico es aquella persona frustrada en una actividad que no pudo desarrollar por eso criticaba al otro él no creía en los críticos ni de pintura ni de teatro ni de cine ni sociales nada decía que no que nosotros tenemos la conciencia tan clara como ciudadanos que podemos interpretar lo que vemos y oímos no necesitamos un intermediario claro claro tú sabías que en Estados Unidos hace un tiempo había creo cinco periodistas muy famosos en Nueva York que escribían sobre las obras de Broadway y dependía lo que ellos dijeran si la obra iba a tener éxito o no te imaginas antes de que la obra fuera llevada al público en general ellos iban al estreno y escribían se la despedazaban la obra iba al fracaso y si decían que era buena se atiborraba no es posible Jesús en el arte como lo hemos platicado tú y yo es relativo es de gustos a gustos claro y la gente tiene que verlo me gustó o no me gustó si, si, si mira tú has dicho aquí en palabras muy sencillas respecto a la lectura esto hay que leer lo que a uno le gusta definitivo definitivo ¿por qué Mario Benedetti es un escritor tan gustado? te digo que me sorprende que en Facebook ahora con el día 14 de septiembre que fue el aniversario de su nacimiento las personas escriben como si Mario Benedetti estuviera ahí en vivo Mario te felicito maestro un día le preguntaron a Benedetti maestro ¿por qué no asentó su residencia en México cuando salió de Uruguay? estando aquí en México le preguntaron ¿no ve? errió dice ¿quieren saber? porque si hubiera venido aquí a México nunca hubiera regresado a nadie a la Uruguay ni España este país tiene algo mágico y quise evitármelo quería conocer otras partes del mundo y le dijeron ah bueno es buen diplomático es buen diplomático nos dice algo para sentir no dicen que era seriamente cierto lo que él decía que él decía México es el ombligo del universo Gabriel García Márquez llega a México y se quedó hay un caso muy extraño pero a la vez muy sintomático Hugo Pepitone que es un un intelectual italiano lo invitó a la UNAM por ahí de 1970 y tantos a dar una conferencia él no conocía México vino dio su conferencia en la UNAM se enamoró del país porque la anduvieron paseando 3-4 días se regresó a Italia le dijo a su esposa nos cambiamos ya tengo otra chamba le habían dado chamba y dejó Italia no regresó jamás ah la universidad le dio le dio cobijo un gran intelectual italiano te imaginas nada más de lo que sucede en este país ahora imagínate si toda esa cultura ancestral la lleváramos a la realidad al conocimiento de nosotros seríamos un pueblo indestructible Jesús indestructible pero yo me he preguntado ¿por qué no? el Estado tiene la respuesta ¿para qué nos metemos en embrollios? claro ahora en lo que a nosotros corresponde con el programa con este programa específico de lectura cuando recibo yo comentarios como esos Jesús como este si que es una maravilla es un hombre una persona un maestro que está en el aula cotidianamente y nos habla así que bonito pero además él trata con jóvenes como tú lo hiciste si 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 por muchos años por muchos años si y él sabe y además la preocupación que aquí menciona cuando habla de que especialmente los jóvenes es cierto hace mucha falta que lean definitivamente mucha falta que lean los jóvenes mira creo que todavía alcanzo a leer este si este se llama pies hermosos la mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea mansa suele subirle la belleza por tobillos pantorrillas y muslos demorarse en el pubis que siempre ha estado más allá de todo canon rodear el ombligo como a uno de esos timbres que si se les presiona tocan paraliza reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer con los ojos espejo la mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza oye pero además que erótico que erótico Mario Benedetti el sabe diferenciar lo que es el erotismo con la vulgaridad con la pornografía el definiente hay una diferencia notable entre una cosa y otra para el ese es Mario Benedetti aquí nos podríamos quedar así como cuando hablamos de Cortázar horas y horas y horas igual que cuando hablamos de Isabel Allende igual con Mario Benedetti y si te fijas los tres son sudamericanos algo sucedió ahí Jesús ¿por qué la diferencia? mira nosotros tenemos una gran riqueza y vamos ojalá que poco a poco vayamos descubriendo más esta riqueza nuestra así es como lo han descubierto otros así es te hablaste de Pepitone sí y dijo sabes una cosa y vámonos ya tengo trabajo en México ¿cuál es la diferencia en países? porque estamos hablando de Uruguay la tierra de Mario Benedetti ¿qué es lo que pasó en un país como él como su país? ¿qué pasó con Mario Benedetti ahí en su entorno? ¿qué fue lo que facilitó que él toda su inspiración la pudiera volcar? no solamente él yo soy un convencido que en Sudamérica lo sabemos históricamente hablando llegaron italianos españoles alemanes de otra estirpe a colonizar esa región en contraste con nosotros recuerda que nuestros conquistadores eran la peor ralea de la época española vinieron a ser la América que decían ellos pero eran rateros delincuentes profugos maleantes prostitutas que los sacaron de las cárceles de todo había imagínate esa fue la gente que vino a colonizar ¿qué cultura traían? eran más cultos nuestros antepasados indígenas que ellos en Sudamérica no sucedió eso llegó gente de todo tipo pero llegó gente culta también a ser la América que ellos decían ¿no ves que dicen ellos? los argentinos jocosamente dicen los argentinos descendemos del barco no descendemos de nadie como los mexicanos nosotros descendimos de un barco ellos se creen europeos y son europeos ahorita ya hay mucha mezcolanza ya hay mestizos en toda la extensión de la palabra pero todos vinieron de la Italia hambrienta de esa época hacia Sudamérica por eso si tú te fijas culturalmente hablando esos tres escritores que hemos platicado Benedetti Allende y Cortarsa son universales de influencia universal y hay muchísimos de ellos en México son pocos los escritores que se han convertido en universales podemos hablar de un Rulfo podemos hablar de un Octavio Paz de un Carlos Fuentes que son universales pero no muchos mexicanos son universales ahorita hablaste de tres personajes mexicanos ojalá que yo sé que tienes ahí mucho material de Juan Rulfo si cuando sea necesario hablaremos de Rulfo hay gente que dice que después del Quijote de la Mancha Pedro Páramo es el libro más importante de la literatura iberoamericana hay gente que lo considera superior a cien años de soledad incluyéndose el mismo García Márquez entonces Rulfo escribió muy poco tiene un libro de cuentos y tiene su famoso Pedro Páramo y por ahí otros escritos que no tuvieron la oportunidad de publicarse algunos póstumos que van a salir al público pronto pero su obra no fue muy prolífica y porque él dijo ¿qué puedo escribir después de Pedro Páramo si ya dije todo? ah él mismo decía eso ya dije todo Pedro Páramo es un libro excelso excelso no hay comparación en la literatura americana con ese libro no existe un día platicaremos de él invitaremos a la gente a que lo lea porque ese libro hay que leerlo son de los libros que hay que leer antes de morir para poder ser tranquilos de la cultura universal es importante leerlo oye Fernando cada vez que tenemos el gusto de escucharte de que tú traes parte de tu biblioteca aquí al programa de tu biblioteca personal que es una riqueza extraordinaria todo lo que has comprado en tu vida en mi vida Jesús y has leído en tu vida afortunadamente no lo que yo quisiera porque tenía yo que trabajar pero si no hubiera tenido yo la necesidad de trabajar créeme que me hubiera puesto a leer toda mi vida es una pasión ya es es como el opio para algunas gentes la lectura me ha transportado a otros mundos a otros universos a otras galaxias ojalá yo espero que estos programas de taller de lectura haya quienes en sus manos tengan la capacidad en todos sentidos de decisión para promover los talleres de lectura ojalá en vivo ojalá en vivo ojalá 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 esa es una parte aquí fíjate que Jesús estuve trabajando hace poco en una fundación dando el taller de lectura tú sabes ya terminé con ellos ya terminé con un éxito bastante agradable y tuve respuesta muy favorable de la gente que participa ahí pero lo más lo más triste y lamentable que me decía el presidente dice un joven un joven un joven si si Gustavo Butrón me decía Fernando el problema número uno de este país es que la gente que decide acerca de la cultura no lo quiere hacer por eso lo que haces tú me lo dijo yo me sentí muy muy afortunado de escucharlo renueva esto dice porque la gente que tiene que promoverlo no lo quiere hacer y la gente que lo hacemos lo hacemos como tú y como yo Jesús con este programa lo hacemos con el mejor placer para servirle a la comunidad pero imagínate como me dijo él ¿a quién conoces Fernando? que haga lo que tú haces le digo pues suena así muy 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 sorprendente pero muy poca gente porque la gente viene y te dice vamos a leer yo iba a muchas pláticas vamos a leer sí, sí pues vamos a leer pero no nos dicen cómo leer tú lo has dicho no es lo mismo la parte de la literatura que los libros científicos no, definitivamente no este es otro cantar si quieres un día de esto le dedicamos un programa a leer ciencia esa es otra cosa es otra manera de leer aquí todos estos libros los hemos interpretado y la mayoría de ellos con el corazón sí con la imaginación con el placer con el gusto pero un libro científico no es que hay que interpretarlo con la razón ahí tenemos que razonar tenemos que volvernos como Descartes tenemos que volvernos como Newton claro guardando las las comparaciones y las distancias entre ellos pero hay que razonar ¿te acuerdas qué decía ahorita Descartes con su cojito ErgoZum? ¿qué decía? hoy pienso hoy existo y pienso ah hoy existo y pienso palabras más palabras menos sí cojito ErgoZum fíjate está considerado Descartes como el padre de la filosofía moderna y de ahí nace la ciencia él utilizaba la razón pero aparte era un gran creyente de Dios ¿te has fijado que la mayoría de los filósofos antiguos modernos creen en Dios y aparte son grandes científicos no han podido separar porque mucha gente dice bueno hablar hablar de Dios es lo contrario hablar de la ciencia porque Dios habla de la fe y la ciencia habla de la razón y estos hombres conjuntan las dos cosas este gran físico inglés Steve Hawking siempre dijo en todos sus textos que él no creía en Dios que el universo fue creado a raíz del Big Bang pues en el último libro que escribió dice ya estoy pensando muy seriamente que puede existir Dios ya estoy pensando muy seriamente en la existencia divina dice porque hay conjeturas que no ha podido demostrar entonces dice estoy pensando imagínate ¿no? un día si gustas con mucho placer lo haremos invitar a la gente a leerla porque ahí se lee de otra manera claro ahorita hablaste de un científico de Steve Hawking sí sí es el Einstein moderno exacto sí 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 oye Fernando ojalá decíamos hay quienes tienen autoridad presidentes municipales gobernadores así es funcionarios públicos así es organizaciones civiles organizaciones civiles como la que estuve participando que por lo visto son gente muy entregada a lo que hacen así es a lo mejor ahí tenemos un campo muy importante todas las fundaciones hay fundaciones muchas muchas ojalá que quienes están en fundaciones que una de sus causas sociales es precisamente el poder motivar a las personas a que se cultiven a que lean sí ojalá que nos escuchen también tenemos que hacer un esfuerzo por ahí de lograr tener más direcciones para enviarles información y que sepan que existimos así es definitivo sí estamos haciendo algo algo porque la gente lea para que la gente ojalá ojalá que a Gustavo Gustavo Butrón Gustavo Butrón presidente de la fundación Reforma Ideológica si pudiera ser nuestro invitado sería bueno que nos dé su testimonio de lo que hacen y por qué hicieron el taller de lectura lo voy a hacer para su grupo lo voy a invitar lo voy a invitar para que él me diga cuándo puede venir y yo te aviso claro que sí lo programas y yo lo invito es un hombre muy joven pero con mucha intención de servir a la comunidad es su su trabajo es servicio de comunidad sí muy bien oye Fernando hoy hemos hablado de Mario Benedetti recordando este gran personaje sí cómo es posible que Mario Benedetti sea un hombre tan vivo actualmente bueno yo creo que él se convirtió en un escritor universal ya sabes que siempre hemos platicado que busquemos la ubicación tiempo y espacio de cuando el ser vino en este mundo y escribió y que hemos hablado que hay documentos textos que no tienen tiempo ni espacio si se convierten en universales en inmortales en inmortales él es un escritor inmortal lo que él escribió yo te aseguro que van a pasar generaciones y lo van a seguir apreciando eso es definitivo sí sus escritos de él no tienen tiempo ni espacio se mudan de acuerdo a la imaginación de cada uno de nosotros van mudando de lugar es un hombre traducido a muchos idiomas Mario Benedetti a muchos a muchos hasta idiomas rarísimos de países que tienen nueva creación el otro día leía yo que lo tradujeron al ruso pero ahí en Rusia hay una región donde los kurdos están asentados y utilizan un lenguaje muy especial y está traducido al kurdo imagínate don Mario Benedetti leído en kurdo ya obviamente se ha leído en inglés en francés en alemán en portugués en italiano pero ya hablar de ese tipo de cosas ya son cosas maravillosas ya estamos hablando de una de una población asentada en el Asia los kurdos imagínate no sin embargo hasta allá penetró es universal don Mario Benedetti definitivo definitivo para las gentes que que no han leído a Mario a don Mario que no somos no somos iguales don Mario Benedetti que lo lean sí ¿tienes algún otro poema? sí en lo que te estoy buscando que leamos otro poemita de él sí sí mira aquí este a ver si a ver si te agrada a ver si les agrada al público que nos escucha muy amablemente la culpa es de otro quizá quizá fue una catombe de esperanzas un derrumbe de algún modo previsto ah pero mi tristeza solo tuvo un sentido todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo hasta aquí había apostado a inventar la verdad pero vos encontraste la manera una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible lo envolviste en nostalgias lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito sin que el aire nocturno lo advirtiera ahí nomás lo dejaste a solas con su suerte que no es mucha creo que tenés razón la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo hace mucho muchísimo que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fue implacable como vos mas no fue tierno ahora estoy solo francamente solo siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno con los ojos bien secos por si acaso miro como te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte oye el amor el amor para Mario Benedetti era un uno de sus pilares definitivo pero como expresa el amor en tantas en tantas cosas es lo que te digo él usa mucho la cotidianidad si te fijas su escritura no es rebuscada no es rimbombante son palabras cotidianas palabras del uso común pero le da forma de una forma exquisita exquisita en que te dice las cosas las metáforas que él utiliza y todos los poemas que habíamos leído eran de un amor entregado un amor apasionado no aquí es de un amor que se le va yo tuve la culpa no te supe enamorar imagínate decía don Mario Benedetti que los poemas más cursos que había escrito se los había escrito a su esposa cuando eran jóvenes y su esposa se enojó dice y su esposa le dijo son los poemas más bellos que he leído es como no se le haces enamorado le enamoró le enamoró si don Mario Benedetti un maestro definitivamente no, no, no es hermosísimo quien no haya leído a Benedetti no ha leído nada hay que leerlo la muerte y otras sorpresas así se llama así se llama son cuentos aquí venía el otro yo y aquí venía el otro yo déjame ver si encuentro un cuento pequeñito para leérselo a la gente antes de terminar mira este este cuento se llama la expresión es muy bonito me gusta mucho Milton Stomba había sido un niño prodigio a los 7 años ya tocaba la sonata número 3 opus 5 de Brahms a los 11 el unánime aplauso de crítica y de público acompañó su serie de conciertos en las principales capitales de América y Europa sin embargo cuando cumplió los 20 años pudo notarse que el joven pianista una evidente transformación había empezado a preocuparse desmesuradamente por el gesto ampuloso por la afectación del rostro por el seño funcido por los ojos en éxtasis y otros tantos efectos afines él llamaba a todo ello su expresión poco a poco Stomba se fue especializando en expresiones tenía una para tocar la patética otra para niñas en el jardín otra para la polonesa antes de cada concierto ensayaba frente al espejo pero el público frenéticamente adicto tomaba esas expresiones por espontáneas y las acogía con ruidosos aplausos bravos y pataleos el primer síntoma inquietante apareció en un recital de sábado el público advirtió que algo raro pasaba y en su aplauso llegó a filtrarse un incipiente estupor la verdad era que Stomba había tocado la catedral sumergida con la expresión de la marcha turca pero la catástrofe sobrevino seis meses más tarde y fue calificada por los médicos de amnesia lagunar la laguna en cuestión correspondía a las partituras en un lapso de 24 horas Milton Stomba se olvidó para siempre de todos los nocturnos preludios y sonatas que habían figurado en su amplio repertorio lo asombroso lo realmente asombroso fue que no olvidara ninguno de los gestos ampulosos y afectados que acompañaban cada una de sus interpretaciones nunca más pudo dar un concierto de piano pero hay algo que le sirve de consuelo todavía hoy por las noches de los sábados los amigos más fieles concurren a su casa para asistir a un mudo recital de expresiones entre ellos es unánime la opinión de que su capalobaro es la apasionata ¿qué te parece? oye a ver es un caso clínico este lo interpreto como un caso de amnesia total y absoluto porque un pianista que se sabe las partituras las conoce pero además este hombre a cada a cada interpretación le daba una expresión así es ¿qué? sí ¿a qué te invitó? ¿qué sentiste? ¿a qué te invitó al escuchar este texto? Jesús ¿hacia dónde te llevó? mira yo creo que la creatividad es muy amplia no únicamente el tocar sino acompañarlo en este caso de la expresión de los ojos la mirada las expresiones de los labios el seño el seño ¿cómo todo formó parte de este personaje? así fue de Milton Stumba Milton Stumba ¿qué es en la realidad para el ser humano el interpretar música que la gente llama culta y a la vez transformar su imagen física para demostrar al público algo ¿qué significado tiene para ti? me hiciste pensar así rápidamente en los tres tenores en Pavarotti en Placio Domingo y en José Carreras ¿cómo en el caso de ellos tenían esa expresión cuando cantaban? sí no sé si se lo habrán hecho a propósito o no sí pero además entre ellos había una gran comunicación interpretaban una misma pieza pero entre ellos algo había se miraban y cada interpretación diferente hacía York el ambiente diferente en el caso de ellos sí cantar O Sole Mío por ejemplo que además con Pavarotti era extraordinario estos momentos donde él cantaba que todos lo hacían pero Pavarotti tenía una manera muy especial de hacerlo una expresión yo creo que en todos los campos de la vida la expresión es importante en todos así es en todos qué bueno que bueno si eres un profesor si eres un profesor en clase la manera de cautivar a tus alumnos a tu auditorio si eres un político no se diga con mucho mayor razón el maestro de la actuación es el político el maestro de la actuación sí o los actores de cine de teatro de televisión tiene mucho que ver con toda esta expresión definitivamente yo creo que a través de los gestos que es otro idioma como lo dijo aquí Hans muy acertadamente es otro idioma es otro idioma corporal donde estás manifestando a la gente algo algún sentimiento alguna idea al público a la gente que te ve este cuento te transportó a un teatro al escucharlo sí te imaginaste estar en un teatro atiburrado con la gente muy elegante como acostumbran ir al teatro para ir música clásica sí que ahora ya se ha relajado un poco se ha relajado se ha relajado un poco ya no es como antes pero bueno lo importante es que sigan yendo pero ver como yo me lo imaginé en un gran teatro las butacas el foro repleto lleno los balcones con las mujeres con sus joyas y todo y este hombre tocando y gestualizando y luego le viene el problema de la amnesia y eso me lleva a un problema muy grave que está sucediendo que creo que ni a ti ni a mí nos va a tocar que bueno que es el problema del alzheimer que en México se está convirtiendo en un problema de salud salud pública porque ya los ancianos después de 60 años ya tenemos problemas de olvido que es natural pero no al grado de algunos donde ya el problema ya es muy grave pero nosotros no Jesús porque como estamos en activo con nuestra mente no nos va a suceder de eso me queda claro te vas a acordar de mí yo creo que esto es lo que le pasa a muchos ancianos personas de la tercera edad si no ancianos precisamente de personas de personas de la tercera edad de desconectarse del mundo así es te imaginas todo terrible toda tu vida buena o mala grande o pequeña pero fuiste un ser humano que anduvo por este mundo con virtudes con defectos con experiencias con todo de repente te borra todo que triste ha de ser eso a ver aquí nos estás dando ideas Fernando para que hagamos una invitación a personas de la tercera edad que son lectores que vengan que vengan con nosotros al programa que nos cuenten de su experiencia que vengan que vengan porque esto puede ser el ejemplo para otras personas de la tercera edad sí, sí, por supuesto yo di una ocasión un taller pequeño taller en una casa de la cultura agentes de la tercera edad y fue fantástico la manera de interpretar un texto es otra podemos saber en qué casa de la cultura sí, en la casa de la cultura que está en la por mi casa por la colonia industrial donde estaba la famosa delegación la treceava delegación ahí en una casa de la cultura Manuel Velasco o algo así es Velasco una maravilla ahí me permitieron trabajar con ¿es la calle que va a dar al metro potrero? sí, por ahí está por la iglesia de la pasión a un lado ¿y ahí está una iglesia? sí, ahí está una casa de la cultura trabajar con gente desde la tercera edad es fantástico porque ellos interpretan los textos de otra manera ellos lo manejan desde otro ángulo su experiencia les ayuda mucho a manejar las emociones de otra manera y es bien importante trabajar con ellos pero trabajar a la vez con gente joven y hay un cúmulo ahí de experiencias que se van virtiendo y el joven reaprende del adulto porque también no se ha perdido mucho en la humanidad moderna ya no hay el gusto por aprender del adulto el adulto es un sabio el anciano es un sabio mucha gente dice que no fue a la escuela no tuvo que haber ido a la escuela para ser sabio claro, claro entonces hay que aprovecharlo mira aquí encontré curiosamente Miss Amnesia del cuento si me permite vamos a intentarle se llama Miss Amnesia la muchacha abrió los ojos y se sintió apabullada por su propio desconcierto no recordaba nada ni su nombre ni su edad ni sus sueños ni sus señas vio que su falda era marrón y que la blusa era crema no tenía cartera su reloj pulsera marcaba las 4 y cuarto sintió que su lengua estaba pastosa y que las sienes le palpitaban miró sus manos y vio que las uñas tenían un esmalte transparente estaba sentada en el banco de una plaza con árboles una plaza que en el centro tenía una fuerte vieja una fuente vieja con angelitos y algo así como tres platos paralelos le pareció horrible desde su banco había comercios grandes con grandes letreros pudo leer Nogaró Cine Club Porla y Muebles Marcha Partido Nacional junto a su pie izquierdo vi un trozo de espejo en forma de triángulo lo recogió fue consciente de que una enfermiza curiosidad cuando se enfrentó a aquel rostro que era el suyo fue como si lo viera por primera vez no le trajo ningún recuerdo trató de calcular su edad tendré 16 o 17 años pensó curiosamente recordaba los nombres de las cosas sabía que esto era un banco eso una columna aquella una fuente aquella otro un letrero pero no podía situarse a sí misma en un lugar y en un tiempo volvió a pensar esta vez en voz alta si debo tener 16 o 17 solo para confirmar que era una frase en español se preguntó si además hablaría otro idioma nada no recordaba nada sin embargo experimentaba una sensación de alivio de serenidad casi de inocencia estaba asombrada claro pero el asombro no le producía desagrado tenía la confusa impresión de que esto era mejor que cualquier otra cosa como si a sus espaldas quedara algo abyecto algo horrible sobre su cabeza el verde de los árboles tenía dos tonos y el cielo casi no se veía las palomas se acercaron a ella pero enseguida se retiraron defraudadas en realidad no tenía nada para darles un mundo de gente pasaba junto al banco sin prestarle atención solo algún muchacho la miraba ella estaba dispuesta a dialogar incluso lo deseaba pero aquellos volubles contempladores siempre terminaban por vencer su vacilación y seguían su camino entonces alguien se separó de la corriente era un hombre cincuentón bien vestido peinado impacablemente con alfiler de corbata y portafolio negro ella intuyó que le iba a hablar me habrá reconocido pensó y tuvo miedo de que aquel individuo lo introdujera nuevamente en su pasado se sentía tan feliz con su confortable olvido pero el hombre simplemente vino y preguntó ¿le sucede algo señorita? ella lo contempló largamente la cara del tipo le inspiró confianza en realidad todo le inspiraba confianza hace un rato abrí los ojos en esta plaza y no recuerdo nada nada de lo de antes tuve la impresión de que no eran necesarias más palabras se dio cuenta de su propia sonrisa cuando vio que el hombre también sonreía él le tendió la mano dijo mi nombre es Roldán Félix Roldán yo no sé mi nombre dijo ella pero estrechó la mano no importa usted no puede quedarse aquí venga conmigo ¿quiere? claro que quería cuando se incorporó miró hacia las palomas que otra vez la rodeaban y reflexionó qué suerte soy alta el hombre llamado Roldán la tomó suavemente del codo y le propuso un rumbo es cerca dijo ¿qué sería lo cerca? no importaba la muchacha se sentía como una turista nada le extrañó y sin embargo no podía reconocer detalle espontáneamente alzó su brazo débil con aquel brazo fuerte el traje era suave de tela peinada seguramente costosa miró hacia arriba el hombre era alto y le sonrió él también sonrió aunque esta vez separó un poco los labios la muchacha alcanzó a ver un diente de oro no preguntó por el nombre de la ciudad fue él quien la instruyó Montevideo la palabra cayó en un hondo vacío nada absolutamente nada ahora iban por una calle angosta con baldosas levantadas y obras en construcción los autobuses pasaban junto al cordón y a veces provocaban salpicaduras de un agua borrosa ella pasó la mano por sus piernas para limpiarse unas gotas oscuras entonces vio que no tenía medias se acordó de la palabra medias miró hacia arriba y encontró unos balcones viejos con ropa tendida y un hombre en pijama decidió que le gustaba la ciudad aquí estamos dijo el hombre llamado Roldán junto a una puerta de doble hoja ella pasó primero en el ascensor el hombre marcó el piso quinto no dijo una palabra pero la miró con ojos inquietos ella retribuyó con una mirada rebosante de confianza cuando él sacó la llave para abrir la puerta del apartamento la muchacha vio que en la mano derecha él llevaba una lienza y además otro anillo con una piedra roja no pudo recordar cómo se llamaban las piedras rojas en el apartamento no había nadie al abrirse la puerta llegó de adentro una bocanada de olor a encierro a confinamiento el hombre llamado Roldán abrió una ventana y le invitó a sentarse en uno de los sillones luego trajo copas hielo whisky ella recordó las palabras hielo y copa no la palabra whisky el primer trago de alcohol la hizo tosear pero le cayó bien la mirada de la muchacha recorrió los muebles las paredes los cuadros decidió que el conjunto no era armónico pero estaba en la mejor disposición de ánimo y no se escandalizó miró otra vez al hombre y se sintió cómoda segura ojalá nunca recuerde nada hacia atrás pensó entonces el hombre soltó una carcajada que la sobresaltó ahora decime mosquita muerta ahora que estamos solos y tranquilos ¿eh? ¿vas a decirme quién sos? ella volvió a toser y abrió desmesuradamente los ojos ya le dije no me acuerdo le pareció que el hombre estaba cambiando vertiginosamente como si cada vez estuviera menos elegante y más ramplón como si por debajo del alfiler de corbata o del traje de tela peinada le empezara a brotar una espesa vulgaridad una inesperada antipatía ¿misa amnesia? ¿verdad? ¿y eso qué significaba? ella no entendía nada pero sintió que empezaba a tener miedo casi tanto miedo de ese absurdo presente como del hermético pasado che mis amnesia estalló el hombre en otra risotada ¿sabes que sos bastante original? te juro que es la primera vez que me pasa algo así ¿sos nueva ola o qué? la mano del hombre llamado Roldán se aproximó era la mano del mismo brazo fuerte que ella había tomado espontáneamente allí en la plaza pero en rigor era otra mano velluda ansiosa casi cuadrada inmovilizada por el terror ella advirtió que no podía hacer nada la mano llegó al escote y trató de introducirse pero había cuatro botones que dificultaban la operación entonces la mano tiró hacia abajo y saltaron tres de los botones uno de ellos rodó largamente hasta que se estrelló contra el zócalo mientras duró el ruidito ambos quedaron inmóviles la muchacha aprovechó esa breve espera involuntaria para incorporarse de un salto con el vaso todavía en la mano el hombre llamado Roldán se le fue encima ella sintió que el tipo le empujaba hacia su amplio sofá tapizado de verde canal patrio voz y imagen de la sociedad civil